PONCH está presentando buenos secretos Si su cara fuera cuadrada, cualquier máquina serviría, pero su cara tiene curva Nueva GIC FX, el único sistema de afeitar con hojas flexibles Que se adaptan perfectamente a las curvas de su cara, para afeitadas más suaves y a ras GIC, tecnología de avanzada Millones de personas han encontrado en el sistema TENA de absorbente desechable y pantalón sujetador La mejor colaboración para sobrellevar los inconvenientes de la incontinencia El sistema TENA es el único que ofrece dos presentaciones para diferentes grados de incontinencia Con ajuste perfecto y exclusivo pantalón sujetador Comparta con un fiado una vida plena Use el sistema desechable TENA En la vida me han conquistado tantas cosas Parte de mi tiempo lo dedico a la actuación Y al canto, me cautiva en el cine y su magia Y viajar por el mundo Ahora, me ha conquistado un japonés Mirage, míralo Definitivamente Mirage Conquista tu muñeca Púlsate hoy Aspira el fresco aroma de lúpulo y de manta Disfruta lentamente con el olor a campo Que se mece en espigas doradas por el sol Placer de los sentidos Club Colombia Perfecta Hay un nuevo secreto para que vivas en armonía Con tu cuerpo cada día Armonía, comodidad y belleza cada día En la Mansión del Peñón En Girardot Usted perderá el estrés El miedo a perder el tiempo descansando Perderá las preocupaciones del trabajo Ganará amigos y sonrisas Soleado descanso y diversión Y disfrutará la privacidad de sus casas Suits o apartamentos Solicite un folleto informativo Sobre la Mansión del Peñón Llame al 310-5400 La Mansión del Peñón El balance perfecto para su vida Mírame Dime si te gustó Mírame Míralos Son los colores de Igora Vibrantes Divertidos Sexy Mírame Dime si te gustó Mírame Míralos Son los colores de Igora Matizados Serenos Muy femeninos Mírame Ey, mírame Con Igora mi cabello está de moda Míralos bien Son los colores de Igora Ey, mírame Si cuando compras naranjas para el jugo Siempre te tocan distintas Aquí tienes Country Hill Jugo de naranja Hecho con naranjas iguales Hecho con naranjas de jugo Y ahora nuevo Country Hill Light Naturalmente bajo en calorías Soy actriz Me llamo Lina Hola Lina Soy Mitch Parece que encontraste una nueva amiga Es una muñeca No ¿Asalto en la playa? Mamá ¿Cuido? Me dijiste que es salvavidas Por favor Tiene que hacer algo Lina Lina PONCH Está presentando Vuelos Secretos Tiene que hacer algo Así ¿Tiene que hacer algo from the что